7 diamantes más de la ciudad, realmente se va a jugar en Patronato, en El Plumazo, en CPEF, en Talleres, en Don Bosco y en Oro Verde también, en la ciudad de Oro Verde también va a estar presente este campeonato. Más de 800 jugadores aquí en la ciudad, 127 partidos, 33 equipos, así que estos números hablan a la clara de la importancia de este campeonato que es en homenaje a Duilio Salocome. Todos los años siempre se reconoce a alguien vinculado a la disciplina. Sí, realmente la Asociación Paranense de Softball lo hace en homenaje a un expresidente y en otra oportunidad se ha tomado la decisión de hacerlo en homenaje a Duilio. Decía yo, bueno, por ejemplo, esos apellidos que siguen sonando a lo largo de la historia en el softball local y también a nivel nacional. Totalmente, es tradición, yo estoy con la selección sub-18 y aparece un Salocomo y te vas al otro extremo del lanzamiento lento y hay un Salocomo, están en todas las categorías, afortunadamente. Bueno, hablando de esta categoría en particular, estamos hablando de softball de primer nivel, equipos que han llegado a distintos puntos de la República Argentina. ¿En un torneo único no se realiza en otro lugar del país? No, realmente que no. Este es el torneo más importante a nivel nacional y te podría decir que con las mismas características técnicas adentro y afuera de la cancha de características internacionales. Lo estamos transmitiendo vía internet a través del sistema streaming, va a llegar a todo el mundo, lo va a tomar la señal de la Federación Internacional de Softball, lo va a retransmitir. Así que realmente estamos muy orgullosos, muy contentos. Mañana sábado a las 20 horas se hace el acto inaugural aquí en el estadio. Invitamos a todos los paranaenses como siempre que nos acompañen. Hay una entrada sumamente módica para todo el día. ¿40 pesos? 40 pesos nada más, eso es toda la jornada. ¿Cantina completa? Cantina completa, comedor. O sea, está como lució en el Mundial 2012, cuando Argentina salió campeón aquí, está en las mismas condiciones.